Bienvenido a un nuevo video en Descubre Cómo Hacerlo, en esta ocasión te hablaré sobre cómo iniciar sesión en una cuenta de Twitch desde cualquier dispositivo, acompáñame. No puedo comenzar sin antes mencionarte que todo lo que te hablaré en este video podrás encontrarlo dentro de este artículo, el cual presenta mucha más información, te invito a que ingreses, el enlace directo estará en la descripción del video. Twitch es una plataforma de streaming especializada en la transmisión de partidas de videojuegos, en la cual es posible realizar directos y también visualizarlos mediante los canales de nuestros streamers favoritos. Si acabas de registrarte en esta red social, te será de utilidad aprender a iniciar sesión en ella a través de cualquier dispositivo, sea un ordenador, un smartphone o una tablet, para que así disfrutes las transmisiones que más te gusten desde el lugar que quieras. Si deseas entrar a tu cuenta mediante tu PC, lo primero que tienes que hacer es entrar a la página web de Twitch desde el enlace que puedes ver en pantalla. Al ingresar, haz clic en el botón iniciar sesión, que se encuentra en la parte superior, y a continuación te aparecerá una pequeña ventana en la que debes escribir el nombre de usuario y la contraseña de tu cuenta. Una vez coloques esta información, vas a cliquear en iniciar sesión. Ahora, si has intentado acceder a tu cuenta desde un nuevo dispositivo u ubicación desconocida, te será enviado un código de verificación a la dirección de correo electrónico que utilizaste para registrarte. Por lo tanto, debes insertarlo en las casillas para que sea confirmado automáticamente y puedas ingresar con éxito con tu cuenta. En el caso de que quieras acceder a tu cuenta a través de un smartphone o tablet, deberás descargar la aplicación de Twitch, ya sea desde la App Store o, como es mi caso, la Google Play Store. Si no sabes cómo hacerlo, solo tienes que entrar a la tienda de tu dispositivo, escribir Twitch en la barra de búsqueda principal, presionar sobre el resultado y tocar en instalar para que la misma comience a descargarse. Cuando el proceso de instalación termine, como es mi caso, yo ya lo tengo instalado, voy a abrirlo y estando dentro, vas a presionar en iniciar sesión. Seguidamente, tienes que escribir el nombre de usuario y la contraseña de tu cuenta para que toques en iniciar sesión. Al hacerlo, te aparecerá un campo en el que tienes que colocar el código de verificación que fue enviado tu email que funciona para comprobar que eres tú. Una vez lo ingreses, tocas en enviar y finalmente lograrás iniciar sesión en Twitch mediante tu celular o tablet. Esto ha sido todo. En el caso de que tengas alguna duda, déjale en la caja de comentarios. Y no está de más decir que si te ha gustado el video, puedes suscribirte al canal y activar la campana para alertarte de nuevo contenido. No olvides dejar tu like y continúa descubriendo cómo hacerlo. ¡Hasta luego!